Entonces llegaste vos, con tus aires de Señor Y sin pedirme permiso, me robaste el corazón Porque era un solo rincón, sin invadir con tu olor Me tocaste y ya sabías, que en tus redes yo caía No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo vienes más Pues no me puedes cuidar, nadie cura mis heridas Nadie más Nadie más Ya no hay sueños rosas, no Cada día hay más tristeza Que lejos estoy del cuento, ni príncipe, ni princesa Quisiera escuchar tu voz, diciéndome con amor Que querés estar conmigo, pero es solo una ilusión No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo vienes más Pues no me puedes cuidar, nadie cura mis heridas Nadie soy Extrañando tus besos Y pensando solo en eso, que no me dejo olvidar Que esta es mi vida Extrañando los días, de los que me querían Y yo era tu amor No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo vienes más Pues no me puedes cuidar Nadie cura mis heridas Nadie es más Nadie es más Nadie es más Nadie es más Eso no sea así Escúchame una cosita Ahora te voy a explicar No mires para otro lado Mírame fijo para empezar A mi me gustan las cosas con sal Que no lastimen que sean de verdad Que no me aburran y me hagan soñar Que tengan ritmo, hip hop, cha 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 Esta es mi casa, no quiero pelear Con zapatillas me gusta bailar Tu hora mala no llega hasta acá No, no mi lady, este no es tu lugar Tus intenciones a mi no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea así Tus intenciones a mi no me dan Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no sea así Cuidado caramelita Yo no te quiero repetir Si te metes con mi chico Ay, 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 te vas a tener que ir Y no quisiera que te vaya mal Pero esa no es la manera de actuar Jugando sucio no sirve ganar Ojalá aprendas a amar de verdad Tus intenciones a mi no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea así Tus intenciones a mi no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace, ah, ah Eso no se hace, ah, ah Tus intenciones a mi no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no se hace, ah, ah Tus intenciones a mi no me dan Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace, ah, ah Tus intenciones a mi no me dan Ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no se hace, ah, ah Tus intenciones a mi no me dan Aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace, ah, ah, ah Uh, uh Sé que nunca vas a enterarte cuánto lloré Cuántas cartas sin enviarte te dediqué Cuántos días sin ver el cielo Sin ser quien fui Sé que nunca vas a saber lo que yo sufrí Porque hay veces que el alma duele y no puede más Porque hay días que solo puedo mirar atrás Tantas noches no entiendo nada No puedo ver, sé que nunca te van a amar Como yo te amé ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Te empecé a ver sin calma ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Ya no sé si te amas Ya no sé si te amas ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a saber Cuánto lloré Qué difícil encrucijada mi corazón No quisiera cambiarte nada Sos como sos Pero hay cosas que ya no encajan No dices vos Llegará el tiempo de que creas que es lo mejor Miles de gotas de mi alma Miles de gotas de mi alma ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a saber Cuando lloré Cuando lloré Dime que así está bien No lo quieras negar Todo lo que vivimos quedará en un buen lugar Ya no sirve llorar Solo cierra los ojos Y vuelve a empezar Miles de gotas de mi alma Tiempo esta vez sin calma ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Ya no sé si me amas ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a creer Cuánto lloré Cuánto lloré Cuánto lloré Pagué con monedas Aquel chupetín Sentada esperando que vengas por mí Llegaste con flores Llegaste con flores Me hiciste reír Me diste mil besos Amarte o morir No creo No creo que pueda volver a empezar No creo que pueda volver a olvidar Si te amé fue hasta llorar Si te amé fue sin pensar Si te amé fue como pude Como te pude amar La ra 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 La-la-la-la-la-la Un día dijiste que no eras feliz Que tarde o temprano me harías sufrir Me diste las cosas que te regalé Y no me dijiste por qué, por qué No creo que pueda volver a empezar No creo que pueda volver a olvidar Si te amé fue hasta llorar Si te amé fue sin pensar Si te amé fue como pude ¿Cómo te pude amar? Quizás me creas si te digo que no hay más O quizás descubras mi verdad No creo que pueda volver a empezar No creo que pueda volver a olvidar Si te amé fue hasta llorar Si te amé fue sin pensar Si te amé fue como pude Quizás nos trocemos en algún lugar Y yo haga de cuenta que no me importa Y yo lo haré Lo que falta 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 ¿Cómo pudiste verme si yo no estaba en ningún lugar? Fuiste un sueño tan perfecto, pero hoy sos mi realidad No voy a enseñarte a que me quieras, cada cual suma me das Que se detenga el tiempo, que nada malo puede pasar No hay villanos, ni secretos, sos mi super superman Sos exactamente lo que quiero, sos una brisa vendero Te amo más, que no te puedo explicar Te amo más, te amo más, no es un efecto fugaz Te amo más, te amo más, es como un amor de cine Cuando la chica sonríe a brindar Te amo más, te amo más No te preocupes nena, voy a abrazarte en la oscuridad Sos mis puntas, sus vencidas, somos una a la mitad Bien valió la pena lo vivido, nos pudimos encontrar Te amo más, es lo que puedo explicar Te amo más, te amo más No es un efecto fugaz Te amo más, te amo más Y es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más Solo tus ojos pueden mirar adentro mío Solo tus ojos pueden mirar mi corazón Te amo más, es lo que puedo explicar Te amo más, te amo más, es un efecto fugaz Te amo más, te amo más Te amo más, es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más Te amo más Te amo más Te amo más Es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más 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 Quiero saber que haremos el intento Que aunque te asustes correremos ese riesgo Que sin saber a dónde termina este cuento Pruebes amarme y disfrutemos el momento Quiero sentir que nada pasa si fallamos Que hay que seguir porque por algo respiramos Nada está dicho y nadie puede juzgarnos Somos dos almas para pasar este rato Quédate conmigo, mírame a los ojos Ríamos juntos, te juro que no es poco Quédate conmigo, mañana te vas No pienses en nada, nada, nada Y quizás te quedas Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quiero pedirte que seas sincero Que no te asustes si te digo te quiero Pasó de moda esconder los sentimientos Muero de amor si me miras en silencio Quiero decirte que me encantan tus manos Y que me siento a salvo cuando nos abrazamos Nada está dicho y nadie puede juzgarnos Somos dos almas para pasar este rato Quédate conmigo, mírame a los ojos Ríamos juntos, te juro que no es poco Quédate conmigo, mañana te vas No pienses en nada, nada Y quizás te quedas Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Cada día que comienza una nueva aventura te espera Oh, oh Y a cielos de sorpresas no te pierdas esta fiesta Oh, oh Hay una página blanca y la tenés de escribir vos Oh, oh No hay un día como otro, la vida es para vivir la hoy Arriba las ilusiones, abajo las discusiones Tomémonos de las manos, que todos somos hermanos Mirenos de mil colores La tierra en la que vivimos Comiendo los corazones, que todos somos amigos Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 ah No te quedes en tu casa y acércate a ver qué pasa a la esquina Ah, 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 ah Si mi cara se ilumina locamente es porque di tu sonrisa Ah, 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 ah Para que mires al sol Ah, ah Subiste, entraña la vida Y vamos a bailar roca al sol Aquí van las ilusiones Abajo las distracciones Tomémonos de las manos Y todos somos hermanos Pintenas en mil colores La tierra en la que vivimos Cubriendo los corazones Y todos somos amigos Ah, ah, ah 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 Arriba las ilusiones Abajo las distracciones Tomémonos de las manos Y todos somos hermanos Pintenas en mil colores La tierra en la que vivimos Tomémonos de las manos Y todos somos amigos Cuatro veces engañaste mi amor Tres veces descubrí tu traición Dos veces me pediste perdón Y esta vez yo te digo que no, que no Siempre el mismo cuento no vas a cambiar Qué poco te creo hay cuando me miras Cuatro días preocupada por vos Tres horas esperándote al sol Dos minutos vengo a verte mi amor Y esta vez yo te digo me voy, me voy Ya no me persigas, no me vas a encontrar Está terminado, nuestro amor no va a andar No te me acerques hoy No me tocas Perdiste tu turno, tu oportunidad Cuidado conmigo y con todas las chicas No soy tu juguete, no estoy en tu vista Cuatro veces engañaste mi amor Tres veces descubrí tu traición Dos veces me mandaste una flor Y esta vez yo te digo que no, que no No podés comprarme, así no soy yo Si solo aprendieras a tratarme mejor Cuatro veces te hablé con amor Tres veces te mostré mi dolor Dos veces dije que no te importó Y esta vez quien te deja soy yo, soy yo Vos te lo buscaste, se pudo evitar Yo no me arrepiento, déjame de besar No te me acerques hoy, no me tocas Perdiste tu turno, tu oportunidad Cuidado conmigo y con todas las chicas No soy tu juguete, no estoy en tu vista No te me acerques hoy, no me tocas Perdiste tu turno, tu oportunidad Cuidado conmigo y con todas las chicas No soy tu juguete, no estoy en tu vista No te me acerques hoy, no me tocas Perdiste tu turno, tu oportunidad Cuidado conmigo y con todas las chicas No soy tu juguete, no estoy en tu vista Sé que nunca vas a enterarte Cuánto lloré Cuántas cartas sin enviarte te dediqué Cuántos días sin ver el cielo Sin ser quien fui, sé que nunca vas a saber lo que yo sufrí Porque hay veces que el alma duele y no puede más Porque hay días que solo puedo mirar atrás Tantas noches no entiendo nada No puedo ver, sé que nunca te van a amar Como yo te amé Miles de gotas de mi alma Te empecé a ver sin calma ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Ya no sé si me amas ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a saber Cuánto lloré Qué difícil encrucijada mi corazón No quisiera cambiarte nada, sos como sos Pero hay cosas que ya no encajan No dices vos Llegará el tiempo de que creas que es lo mejor Miles de gotas de mi alma Te empecé a ver sin calma ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Ya no sé si me amas ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a saber Cuando lloré Cuando lloré Dime que así está bien No lo quieras negar Todo lo que vivimos quedará En un buen lugar Ya no sirve llorar Solo cierra los ojos Y vuelve a empezar Miles de gotas de mi alma Tempestades sin calma ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Ya no sé si me amas Ya no sé si me amas ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a creer Cuánto lloré Cuánto lloré Cuánto lloré Cuánto lloré Cuánto lloré Desde You